Melania Trump, hijo de Donald Trump Foto, F Los servicios secretos de los Estados Unidos, fue informado sobre un tuit amenazador publicado por el actor Peter Fonda en el que sugería que Barron, el hijo pequeño del presidente, Donald Trump y Melania, debería ser sustraído de su familia y llevado a una jaula, informó F. La versión digital del diario The Hollywood Reporter, que cita a autoridades federales, explicó que el tuit de Fonda fue escrito el lunes 18 de junio y que ha sido eliminado de su cuenta. Se desconoce si se ha abierto una investigación al respecto ya que el servicio secreto no comenta sobre posibles medidas de protección. En cambio, es práctica habitual que la agencia investigue lo que considera amenazas contra el presidente y su familia. El actor, conocido por su papel en la mítica, Easy Rider, señaló en su perfil de Twitter, deberíamos arrancar a Barron Trump de los brazos de su madre y meterlo en una jaula con pedófilos. Stephanie Grissam, portavoz de La Primera Dama, dijo que el tuit era nauseabundo e irresponsable y que la agencia ha sido notificada. Fonda, hijo del legendario actor Henry Fonda y hermano pequeño de Jane Fonda, canceló. Hoy las entrevistas que tenía previstas en la jornada de atención a los medios por el estreno del filme «Boundaries», la razón oficial ofrecida por los publicistas del filme es que se encontraba indispuesto. La revelación del contenido de este tuit se produce en medio de la polémica sobre la separación de menores inmigrantes de sus familiares cuando cruzan la frontera sur debido a las políticas del gobierno de Trump. Ataca Peter Fonda a Trump, luego se disculpa el actor Peter Fonda se lanzó primero con todo a criticar la política de Donald Trump de separar a niños de sus familias en la frontera de Estados Unidos con México. El dos veces nominado al Oscar sugirió aplicar una medida similar al hijo de Trump y Melania, barron Trump, de 12 años. El nominado al Oscar al mejor guión original por Isi Raider en 1969 desfogó su coraje ante la situación de los más de 2.300 niños inmigrantes que han sido separados de sus padres y por la cual el mundo reaccionó con múltiples críticas. Sin embargo, Trump el día de ayer firmó otro decreto para evitar que los niños sean separados de su familia, ante esto, Fonda se disculpó, tuitee algo muy inapropiado y vulgar sobre el presidente y su familia en respuesta a las imágenes devastadoras que veía en la televisión, como muchos estadounidenses, soy muy apasionado y estoy Angustiado por la situación con los niños separados de sus familias en la frontera, aunque llegué demasiado lejos, dijo Fonda en un comunicado, publicado tanto por su gerente como por su publicista, Barron Trump, Melania Trump, Donald Trump, migrantes separados de sus hijos inmigrantes políticas migratorias amenaza contra Barron Trump, servicio secreto. ¡Gracias!